Hola Sagitario, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar leyendo ahora mismo para ti es la lectura de la semana semana del 28 de diciembre al 3 de enero y vamos a ver lo que está pasando contigo vamos a ver qué se viene en tu vida como siempre, si te gusta este tipo de vídeo Sagitario te recomiendo suscribirte primero que nada a mis canales, a mis redes y lógicamente, lógicamente seguirme y darme esos likes likes en Facebook, Youtube, corazoncitos en Instagram, TikTok y sabes que me tienes también en mi canal de Telegram sígueme por Telegram porque ahí vas a ver toda la información que te estoy trayendo constantemente así es que sígueme por ahí vámonos, vámonos, vámonos a ver qué dicen las cartas para ti Sagitario qué dicen las cartas ok, 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 wow ok, saco una, dos y ya estamos Sagitario ok Sagitario las cartas me dicen que esta semana vamos a, he sacado una cuestión así un poquito general ok he sacado una cuestión un poquito digamos genérica y en tu caso yo veo las cartas hablándome mucho de un tema laboral ok entonces me dicen las cartas que esta semana va a ser una semana donde tú te vas a sentir tal vez sobrepasado por acontecimientos tal vez te sientes como muy presionado por responsabilidades del trabajo o responsabilidades que tú tengas en tu hogar con tu familia y ese tipo de cosas dice que hay una presión para ti financiera, monetaria que va a estar de alguna forma desequilibrando tu salud emocional ok entonces me dicen también que muchos de vosotros ¿no? Sagitario teníais una vida hace hace no mucho tiempo me dice como muy independiente donde este donde podíais decidir todo donde estabais muy bien económicamente y ahora aunque lo tuviéramos o no lo tuviéramos ¿sí? la sensación emocional es demasiado fuerte ¿ok? es como una presión que tú te pones solo o sola donde te sientes que no llegas donde te sientes que no no ganas lo suficiente o que no podrás hacerlo en el futuro o que todo es demasiado complicado mira tú como estoy haciendo una separación entre lo que es la sensación emocional ¿no? y tal vez una realidad que sea tal vez de ajustarse los cinturones o algo por el estilo pero que la carga mayor yo la veo sobre todo en lo emocional es así como me representa ¿ok? entonces me dicen las cartas que esto pronto se va a estar arreglando ¿sí? me hablan las cartas de de que muy pronto todo esto va a mejorar hay avances para ti hay una situación de que en muchos casos o ganas un contrato o digamos estás recibiendo de alguna forma esa buena noticia de un ascenso de un contrato que estabas esperando yo lo veo como una firma de papeles ¿sí? altamente ventajosa y tú vas a ver que las cosas empiezan pronto a moverse y va a desembocar en esta firma de contrato documento y esto que te estoy diciendo ¿ok? entonces hay que mantenerse en positivo para algunos de vosotros si ves para algunos de vosotros estas documentaciones y estas cosas están esperando ciertos dictámenes sea de la empresa de los altos directivos de la empresa de la empresa o directamente se está esperando una orden que podría ser de tipo vamos a decir como del estado saber qué va a pasar en los próximos meses ¿ok? qué va a pasar después de fiestas a nivel del país del estado de tu ciudad las leyes no sé si me deja entender porque no puedo hablar claramente porque tú sabes que no nos dejan ahora mencionar y mira que son estamos hablando de otros temas pero por si acaso porque sí que hay problemas para mencionar según qué cosas entonces yo lo que veo es que sí que te va a venir esa propuesta esos documentos esa firma de contrato pero sobre todo lo veo de cara a vamos a decir a esperar noticias de niveles o instancias más altas ¿sí? instancias más elevadas ¿ok? muchos de vosotros tenéis como un miedo gigantesco a que quien está trabajando perder tal vez el trabajo quien está digamos con un teniendo ah tengo este cliente que se nos vaya el cliente quien por ahí no tiene trabajo que tal vez me está diciendo bueno a lo mejor tengo que emigrar tengo que cambiar tengo que irme de ciudad tengo que hacer ¿qué cosa voy a hacer? ¿ok? no alimentes esos miedos porque lo único que haces es sentirte totalmente abatido me dice que justamente te estás a veces sintiendo como en el fondo de un pozo pero dice el guía me dice pero ese fondo del pozo al que puedes estar llegando o llegaste entonces sabes para dónde es la salida ¿no? mientras que caes no sabes de qué cogerte pero con día estás en el fondo sabes a dónde está la salida en ese sentido justamente lo que va a estar pasando es no alimentes esos miedos y más bien me dice que sí que va a haber un contrato que va a estar llegando de altas posibilidades de ese de ese contrato me dice que vienen grandes oportunidades para ti que pronto vas a tener a lo mejor o bien un trabajo donde sea como multifunción o multiproducto ok o hay gente que me va a estar teniendo por ejemplo dos trabajos todo depende de a qué te dedicas por ejemplo si eres autónomo yo veo como muchos clientes ok no solamente uno ok y pronto están viniendo las todas esas oportunidades que hay que saber reconocer pero claro si estamos en el fondo de un pozo no las vamos a ver igual una de las cartas más bonitas que tengo contigo es el hecho de que las cosas te van a salir bien estás protegido estás vas a estar recibiendo un Dharma y justamente me lo me lo ponen como que esto va de justicia divina sí que no te van a dejar atrás que no vas a quedar atrás para nada ok así es que angelito mío espero que recibas unas muy bonitas fiestas no sé en qué momento estés escuchando este vídeo pero si es Navidad justo cuando lo estás escuchando pues muy feliz Navidad que lo puedas pasar con la gente más querida tuya y si ya estás escuchándolo hacia año nuevo pues deseo que recibas un muy buen 2020 perdón 21 acuérdate que te he dejado las predicciones Sagitario para el 2021 las tres bendiciones del 2021 y también la numerología para que puedas saber personalmente qué es lo que se viene contigo muchas bendiciones en este nuevo año nos vemos pronto bye bye chau